Son el alma de la Montería Española. Para juzgar una cosa, antes tienes que conocerla y tienes que amarla. Sin ellos nada sería lo mismo. El latido de un perro de reala es el latido del corazón de la Montería. Son personas valientes y de raza, dispuestas a dar la vida por salvarla de sus perros. Me pegaron un tiro cazado en una Montería con los perros. Una bala perdida me alcanzó. Me entró por el pecho, me entró por el brazo y me salió por el humero. Si no fuera por afición, ya lo hubiera abandonado. ¡Gracias! ¡Gracias!